Música Ven Ven Miren mi chica la luna Que bonita esta Me voy a acercar otro poquito para que la vean Miren que bonita se ve la luna Que bonita mi chicas Esta bien bonita Y pues hoy vamos de pata de perro con mi hermano Vamos Mi tía no vive lejos De donde yo vivo mi chicas Entonces voy a pasar a dejarle unas cosas Quien tocó el timbre No hay nadie Tía Ya pensé que no estaban Te vengo a dejar sus bolsas a mi tía Y pues ya de la casa de mi tía Nos vamos a ir a la casa de mi hermano Pancho Así que no está tan lejos mis chicas No vivimos tan lejos Entonces pues vámonos mis chicas Miren para allá arriba Nos dividen una cuadra nomás Una cuadra Una cuadra Porque si esta calle tuviera salida Saliríamos por esa calle de arriba Y rápido llegaríamos Pero no No tiene salida Vamos a ver que nos invita Ya salí Algo tarde del trabajo Y cansada Pero Mi hermano quiere que venga a su casa Porque le voy a hacer algunas mejoras A el departamentito Donde se van a cambiar Entonces pues ya Se imaginarán Que quiere que venga Ay No sé quién está ahí en la puerta Quién está ahí en la puerta Ya vamos a llegar Ay chicas Perdónenme Ni sabía que estaba alumbrando El foco No sé Ya llegamos Andan haciendo que hacer Porque venimos a la visita Y el gordo Quiere que te agarre haciendo que hacer Que te conozcan Que eres hacendosa Ya pinto el mueble Otro regalo también Ya pinto ¿Y qué? ¿Aquí tus pintados? ¿Qué? No, es la madera Que está ¿Sí? ¿Vas a ir a comprar el que te dije? Yo creo que sí Cómprate una mezcladora como la mía Aguantalo Miren Aquí es donde voy a pegar El azulejo que se le cayó Ya ven que ayer Le tomé una foto Y les dije que íbamos a pegar El azulejo Aquí va a ir Son estos de aquí Ya le avanzó Ya le avanzó Mi hermano Porque como me fui a trabajar Pues le dije que le fuera avanzando Que no se hiciera Porque si no No iba a quedar ¿Y el azulejo? ¿Esto es el azulejo? Está ahí arriba Si vas a hacer las cosas Hazlas bien No más pintaste Es un pedazo Burris Estás bien burris Diría la vez No está Con su papa Acá ya lo pintó De negro Ya conectaron también La estufa Aquí ¿Y ahí qué le vas a poner carnal? Porque ahí se ve feo No, pero nada más es una La que te hace eso No, la que fuga es esta Esta Es lo que le digo yo a Pancho Que esta es la La que fuga es esta Pero la que tiene más Y la que tiene más Este No, esta de este lado No prende Las de allá sí Ah, estas son de aquí Y estas Pues no prende Esta Esta no tiene chispa Hay que prenderla Con el encendedor Y esta Pues ya aquí lo que sigue Mis chicas Es limpiar bien Estas piezas Y yo les recomiendo Que si a ustedes Se les despegó Una Un pedazo de loseta Y esta entera Se puede volver a pegar Que es lo que tienen que hacer Limpiarla muy bien Meterla No sé Dos o tres días En reposo En agua Para que se afloje Toda la pasta Que es del pegazulejo Y así tú puedas ocupar De nuevo Esta pieza De igual manera Si tú tienes Piezas ya Rotas En pedacitos Puedes hacer un pisito En forma de collage Con estos Azulejos La verdad es que Están muy de moda Y se ven muy bonitos En la entrada De tu casa O para una mesita En esta ocasión Pues le voy a estar ayudando Le voy a estar ayudando A mi hermano A hacer algunas mejoras Aquí en su casa Va a ser poco a poco A mi me hubiese gustado Como que Guardarles este Pues esta información De todos estos cambios Que va a tener Este departamento Pero bueno Conforme tenga tiempo Y pueda Yo les voy a estar grabando Para que ustedes Estén al tanto De estos videos Y pues más que nada Es darles ideas A ustedes Y pues también Las sugerencias Que ustedes me dejan Pues llegárselas A dejar A dejar A mi hermano La ocasión Le tocó Sí como no A la cocina Y nos vamos a poner A trabajar Todos en equipo Ahí viene a mi esposo Que está plática Y plática Le estaba diciendo A mi hermano Que hubiera pintado La cocina De blanco Yo también Mis chicas La hubiera pintado De blanco Ya saben Que a mi me gustan Los colores neutros Pero pues cada quien En su casa Hace lo que quiere Lo que a uno Le hace feliz Yo solo le di Sugerencias A mi hermano Y la verdad Mis chicas Es que Le está quedando Muy bien Aquí todos Vamos a estar ayudando Ahorita mi esposo Nos va a estar ayudando A quitar Lo que es esta tarja Pues la cocina No es muy grande Y pues ahí vemos Que está mi hermano Su esposa Ayudando a quitar Esta tarja Porque mi hermano Le va a poner Bien las llaves Y yo le di Una sugerencia Fíjense que En tiendas Parisina Y modatelas Hay papel tapiz Que es el que yo Coloqué en el baño Pero también hay uno Que simula Hacer madera Ya le comentaba A mi hermano Que ahí se podía Ir a dar una vuelta Para ponerle Este papel tapiz A lo que es El mueble Donde está la tarja Pero antes Hay que Limpiar muy bien Para que a la hora Que tú pegues Este papel tapiz Te quede Lo más Perfecto Posible Y no Se te hagan Grumos O por la grasa No se llegue A pegar Es por eso Que yo si te recomiendo Que laves bien Limpies Y seques La superficie En donde vas a estar Pegando cualquier papel tapiz Y pues si Miren De este lado Tenía demasiada O como cuchambre Y estuvimos quitando Quitando lo más Que se podía De ese lado Aquí Mi cuñada Pues me estuvo Ayudando Les digo Que estábamos Trabajando En equipo Y mi esposo Me estaba ayudando A sacar medidas Porque después De este video Ustedes van a ver Otro Que yo sé Que les va a gustar Y pues con favor De Dios Se van a hacer Muchos cambios Aquí en el hogar De mi hermano La verdad es que ellos Le están echando Muchas ganas Y pues Eso me emociona Mis chicas De verdad Me emociona El poderles grabar Este tipo de videos Porque sé que a ustedes Les gusta Les motiva Y les agrada Muchísimo Porque sé que Les doy ideas Sé que ustedes También están en proceso De pues De decorar A bajo presupuesto Remodelar A bajo presupuesto Y aquí Hay algunas Vamos a ir a comer Unos taquitos Al pastor Me necesito de dentro Con un vidrio ¿Cuál? ¿Esa? ¿A qué crees Que también hace un rato Que les va a venir? Dije Ay cabrón Está bien Pues ya Vámonos Vamos Vamos Pacos ¿Qué? Salve Salve Ya Ya Seguimos todos Vámonos Este lado Están listos Sí 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 Mi capitán Estamos listos Paramos Para dejar A mi carnal En la ruina Sí Sí Rafa No te han preguntado O qué No Me hablaron Pero Nada más Ya no tengo Una cita de chamba ¿Cómo? Está guau ¿De cuál? Sí ¿Están ahí? ¿A dónde van? Sí Pat Agárralos o se los Pues tengamos Trabajar Gracias A ver si Nos vemos Un ratito Gracias Gracias Aquí Siéntense Este puestecito Está muy cerca De la casa Pero les voy a ser Bien sincera Nosotros no habíamos Venido a comer Y están Deliciosos Los burros Por ahí Les dejé Un pedacito Del video Donde les dejo Grabado Lo que es Su cuenta De Facebook Y su Número telefónico Porque él también Ha servicios Para cualquier Evento Y se lleva Su combi La verdad Es que está Bien bonita Es una idea Súper original Pues te mueves De un lado Para otro Y consigues Así hartos Clientes Y déjenme Platicarles Que las salsas Estaban deliciosas Este guacamole No No inventen Estaba bien picoso Pero bien sabroso Y no se me hizo Pues Tan caro Los precios La verdad Es que están Bien bien ricos Mi esposo Estuvo comprando Un burrito Creo que es el porky Y yo unos tacos Al pastor Que estaban bien ricos Te dora la carne No hombre Mis chicas Están bien ricos Y solo Diez pesitos No son muy grandes Son pequeños Pero el sabor Las salsas Y el servicio Me gustó bastante Y pues yo me enamoré De esta combi Está bien Bien bonita También aquí por la casa Hay otra combi Donde venden crepas Luego se las voy a grabar Ahí conocemos al muchacho Ahí conocemos al muchacho Y le voy a decir Que me Me dejé grabar Un poquito Ahí para que vean Que si ustedes Quieren poner un negocio Comprense una combi Mis chicas Y váyanse por todos lados A ruletear A trabajar con el marido Y pues ya después de una Deliciosa cena Pues nos vamos a seguir A trabajar A la trabajación De esta cocina Y ustedes van a estar viendo Ya otros detallitos Miren ya mi hermano aquí Empezó a quitar Lo que es el césped Cerró las llaves Para quitar Lo que es la tarja Ahora pásame el metro Para medir por favor ¿El metro? ¿Dónde está el metro? Ella ya sabe Ya puede ser el metro Hola 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 Buenas tardes. 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 Y mis chicos por haberme acompañado a este video. Espero que les haya gustado, las haya inspirado. O como siempre les digo, las haya entretenido un ratito en los quehaceres de su casa. No olviden que las quiero y los quiero y los quiero mucho. Bye.